Got a secret, can you keep it, swear this one you save Better lock it in your pocket, taking this one to the grave If I show you, then I know you won't tell what I said Cause you can keep a secret if one of them is dead Hola pequeños demonios del jardín, sean todos bienvenidos a este canal demoníaco Y sean bienvenidos a otro capítulo de EVE Llevo un buen rato que no juego este juego Por cierto, no he encontrado ni siquiera el documento donde tengo todas las respuestas de los finales Así que, a puro, pura memoria, voy a pasármelo La última vez que nos quedamos fue aquí, después de ver una maldita muñeca que me estuvo persiguiendo Que fuéramos sus amigos y toda la cosa Nada más déjenme sacar mi libreta porque necesitamos apuntes a lo pendejo Como siempre, en este juego se ocupan muchos apuntes Así que vamos a empezar con que... Ok, llegué aquí y luego lo salvé, ¿verdad? Así que vamos a ver qué necesito, esta puerta está cerrada Maravilla nocturna y esas profundidades Y... Ok, ¿aquí no había un maldito muñeco? ¿Para qué mierdas hable? ¿Para qué mierdas hable? Estaré siempre contigo, mi casa está muy cerca Está la chinita Ok, aquí que necesito Consigue las siete bolas de pintura Y entonces la habitación se... Con la herera y un puente se creará ¿Bola de pintura? Me pregunto dónde estarán Ok, es donde ya... Empezamos ya con lo de... Puta madre Ok, esta puerta está cerrada Este es el anzuelo Inquietud Malabarismo Una voz proviene del cuadro ¿En qué año nací? Chinga esa madre No me acuerdo Error Ok, me golpeó Kikuliru Ok, no me acuerdo ¿Qué le pasa a esta habitación? No me gustaría quedarme mucho tiempo aquí Ok, aquí hay una sombrilla Creo que tengo que ir... Cuidado Agarrarlo Ahí está No, ya me olvido que no corro con Chif Ok Como no tengo nada que hacer Voy con Ip A ver qué ¿Qué pasa? Vamos a ver Chivato Un chichivato Aquí está el pescador Pero no... Aunque no hay nadie aquí Efectivamente no hay nadie ¿Qué es este lugar? No tiene color Ok, un arcoíris en el ascenso Pero no hay arcoíris Hay una llave Aquí dice Hilo celestial Piel y... Ok, necesito que me traduzca esto Está cerrada ¿Qué es esto? Deberíamos poner el nombre Esta es la de la maravilla nocturna Ok, no hay nada, no hay nada Los días finales de una chica Era hace una vez una niña pequeña Dicha niña fue con sus padres A una galería de arte De repente la chica se dio cuenta Que se había perdido Entonces buscó por toda la galería Pero no pudo encontrar Ni a una Ni a sus padres Ni la salida Asustada Indefensa Sola Hambrienta Y sedienta Se trompezó Y se hizo daño Poniendo su cuerpo Más allá de su límite La última página contiene Una ilustración De una niña desplomada Ok Recopilación de los trabajos de Gardena Contiene información De los cuadros de Gardena Ordenados alfabéticamente ¿Cómo se llama? La de... La dama de rojo 602 10 62 10 Se dice que este cuadro Estaba basado en una amante Que tuvo en ese momento Pero el mismo Ha negado ese hecho En realidad Gardena Se basó en esas No sé qué Madres Mujeres Que trataban de seducir A su... Ok Ya sé de qué De qué habla Aquí está Malabarismo Apuntemos su código A donde dejé el lápiz Ok Una obra basada A un maravillista Que vio... Que dio en el circo Junto a su nieto Y vido a que Es extremadamente raro Que ordena O se personas reales Como modelos Esta pieza Tiene un valor Incalculable Ok Cerradora solitaria Vamos para acá Ok Este es simple Primero voy a agarrar este Y algo a la mesa Y... Creo que esta... Ah... Vamos a bajar A la mesa ¿Eh? Bajarlo ¿Y qué pasa si lo rompe? Tiene pinta de pesar muchísimo Bajarlo Vale, vale Ya que estás tan empeñada No te voy a detener Ok Perfecto Ah Mira ahí Hay gritas por el suelo Y hay un gas raro Que viene por ahí Ok Eso es perfecto Pero necesito que llueva Para eso necesito Creo que era dejar la llave acá Vamos a meter Vamos a usar la llave del árbol ¿Mmm? Ahí está el pescador Llegó el pescador Vamos con Gary Necesito que el pescador Se lleve Anzuelo ¿Qué está pasando con esto? Se sobresale del cuadro ¿Podría ser Un anzuelo? Tócalo Déjalo Echa Echa en el paraguas Me pregunta ¿Qué pasaría si le Engancho este paraguas? Oh Se ha metido dentro del cuadro Desde luego Aquí suceden muchas cosas Inexplicables Ok Necesito que En Kenyon nací Naciste En 62 23 Wey Correcto ¿Qué es esto? Es suave Pero parece que es bastante frágil Quizás sea una bola de pintura Ha desaparecido Vamos a guardar Y vamos para arriba Porque necesito que Me echan la última mano El pescador El pescador Mira ahí Ha pescado algo Un paraguas Y La dama sin paraguas Y El paraguas Haz colocado el paraguas Haz colocado paraguas En el frente del cuadro Ahí está ¡Ey! ¡Ey! Está lloviendo en la habitación Y vamos ya con Gary Para que termine sus misiones Vamos por acá Tira de ella Este caso extraño Se ha anticipado Perfecto Ahora Hacemos la bola de pintura Y necesito rellenar Muy bien Ok Ya se abrió el árbol Desgraciadamente No está abierta la tendencia Lo que Este Necesito Error Esto solo es Es espantoso Un grupo de dos Dos pueden tener el apoyo Un grupo de tres El resto está Rasgado Ok Espero que Y y Mary Estén bien Bueno Mientras sigan juntas Evidentemente La tendencia de color Ok Pero No fue Jejeje Jejeje Que what the fuck What the fuck Con esta muñeca inquietante Que dice Oye ¿Qué estás haciendo? Yo también quiero jugar Mi tele Que Loto Madre Wey ¿Dónde hay más bolas de pintura? Aquí Una amarilla Ok Crean o no Se me movió La pantatilla Se me movió El cuadro Del Ok Ya es esta parte Hay algo En el suelo Vamos a tirar la bola Ok Aquí viene Una parte Importante Recuperación De los trabajos De Gardena Ok La última Es la más importante Yo voy a leer esta Así que Los veré cuando ya Lea la parte de Mary Mary El último trabajo De la vida de Gardena Aunque la chica Parezca prácticamente real No está basado En ninguna persona existente ¿Ah? Hay un cuadro familiar Al otro lado De la página ¿Por qué? No es posible Debe ser Mary ¿Ella no existe? ¿Qué significa esto? Y ella está con Y ahora mismo No es posible Ok El secreto De Mary Ok No llevarse los libros Ok Eso es lógico Ni siquiera sé por qué Dice eso Pero voy a salvar Porque esta parte Como lo odio He escogido algo Bastante bueno Será mi tesoro Es muy inquietente Oh Parece que su barriga Se ha hecho más grande ¿Qué debería hacer? Es examinar el muñeco Supongo que Echar un vistazo Ay como dios Esas putas muñecas Ok Voy a guardar De nuevo La puerta está abierta Y esta es la séptima Ah sí Tengo que irme La puerta no se abre Eh No puede ser ¿Por qué? ¿Eh? Porque Esto está de inglés Hagamos otra búsqueda De tesoro ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quién Tiene la llave? ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? Eh Les doy franco No me acuerdo Dónde estaba La maldita llave Esto Esto tiene mala pinta ¿Dónde? ¿Dónde está la llave? Ok ¿Dónde está? Ah Ah Qué asco No 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 Ya lo tiene Concha de su madre Ábrelo Ah No Ah Dime que este güey La tiene ¿Qué es esto? Ah Ya me cargó el payaso Ah 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 Ahorita vuelvo Ah Shit Here we go again Ok Segundo round Ah 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 No mames Estaba aquí Cerquitas Hello Motherfucker Ah Ya He tenido suficiente De esa avisación Porque He tenido que Encargarme de esa cosa Pero ahora que lo pienso Y podría estar en una situación igual que terrorífica Debe Debemos Resguardarnos ya Ok Ya está abierta esta cosa Eh La puerta está abierta Escaleras Escaleras He llegado aquí Hasta aquí Pero me pregunto si debería continuar adelante Pero no estoy seguro Pero no estoy seguro si se olvidaría de algo O retroceder Ah Pero que Que indeciso soy Sois odiosos ¿Verdad? Hay que seguir adelante No hay más opciones Por favor Que ella esté a salvo Ok Aquí es donde Mary Ya no me hace caso Eh Mary Si es verdad Mary O ¿Qué pasa? ¿Sí creo que sí? Mary Soy Mary Ok No voy a reírme Soy Mary 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 Ok Aterrizar En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Está haciendo cortes Con un cuchillo De paleta Ok Y No me dejes Ok Ven acá Morra Ok Tengo que agarrar la llave Ok Desaparición Ok ¿A dónde vas? Y ¿Qué haces Yendo por tu cuenta? ¿Prometiste Estar Juntas? Estar Juntas ¿Verdad Que sí? ¿Por qué Huyes? Y ¿Ah? ¿Qué ¿Qué estás Haciendo Mary? Cállate Si tan solo Hubieras sido Bueno Y te hubieras Quedado Esperando ahí Mary Lo sabía Tú eres Apártate ¿Estás bien? Siento Llega tarde Wow Y Lo siento Has Has debido De pasar Miedo Pero Todo irá Bien Ahora Puede Que no Creas Pero Mary Ella no Es humana Ella es Otra obra Más De Verdena Como Esos cuadros De mujeres Que nos Han Estado Persiguiendo No No he Pasado El tiempo Suficiente Con ella Como para Darme cuenta Es peligroso Continuar Con ella A pesar De que Me he Tratado De Pelir De aquí Puede Que te De un Poco De Lastima Pero Sabemos Salir Ahora Debemos Salir Ahora Ok Mary No se mueve Ni un Músculo La rosa M Está En el Solo Esta Rosa Parece Real Pero Es Una Falsificación Gracias por ver el video.